Amor ah 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 la roma la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La ballad de Pono Y 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 he ya he ya en la política en basahara en Suakarta del tiempo en el gente conocimiento he he ya sabonur marang marra suan en gavilyo maripur para los que se acuerda por tamo supelelekan supe grabai pas goto sinabi pariq dungo puji duende seratmojoba tesari peteng magi batik alipur wateripun radista campur rosari jurakan pipo lu luar biasa ya ma buko mas sagi koncok-koncok radista terpot sari Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 yo 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 nodo- volcano bollos y no ateros el ronso supini y 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 la llana de hoy en el canal de la vida Beralu a theater de la llana 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 ah ah y y ah 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 es es y y yo y y y yo y o no donde en que dice que no sea yo yo tengo a los jane cuando rambut y yo yo no 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 si se mal ha visto yo lo pieno ya yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y así y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hanya sebatas memandang walau kita pernah sama-sama serancang. Hanya sebatas memandang walau kita pernah saling mencintai. Alau seberat apapun rinduku padamu. Aunque en todo lo que me amé, me amé No sé si no puede ser, no me amé No me amé, no me amé Suami Bagaikan Bulan Nampar Tari Walau Saling sayang Taukin hidup Bersama Ase Suami 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 De 머리 Daya La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la 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 Ya kan me encanta Kisah berdua Kita saling terhalang Dinding kaca Cinta kita yang terbina Kita simpan bersama Bagaikan bulan dan matahari Walau saling sayang Tak mungkin hidup bersama Radisabergam Terima kasih mas Tengokai Shalalalalala Shalalalalala Asik asik Shusha Shusha Eh ah eh 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 ah eh 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 ah eh eh Jangan sampai terjadi Terhadap kita Di dalam rumah tangga kita Shusha Susha Eh ah eh 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 ah eh eh Susha Dindah di indah Di indah di indah ¡Suscríbete al canal! 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 Oh si no gives Fueled Tu vas a llorar Don't tell me the person ¡Suscríbete al canal! 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 y 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